Eduardo Sibori, decimosegunda edición de la Feria del Libro, ya pasado ya más de la mitad de esta edición, ¿qué balance se puede ir haciendo faltando dos días para que se termine? Bueno, hay todo un equipo que está trabajando con esto, desde el punto de vista del Instituto el balance es más que positivo, no por lo que significa como movida hacia la comunidad, sino aparte con todo el tema de las ventas, porque también de eso se trata, vincular lo que es la acción cultural, pero también lo que es la movida hacia la industria editorial, y bueno, es todo ese enlace virtuoso que se establece, así que aparte el hecho de este espacio tan interesante como la exusina, le da un marco muy interesante, y creo que van siendo sucesivos puntos de nueva partida para otros emprendimientos y para lo que puede ser la Feria del año que viene, creo que es un punto de inflexión también lo de este año. Eso le iba a preguntar respecto al espacio, me imagino que fue todo un desafío, un nuevo lugar, pero que ya se puede ir diciendo que es positivo entonces la elección del lugar. Sí, sí, muy positivo, muy positivo porque bueno, aparte se da alta visibilidad a un espacio muy interesante, nuevo, así que yo creo que es un espacio cultural que vino para quedarse, son las primeras experiencias, pero sin embargo me parece que es un espacio que ya queda. Bueno, la Feria del Libro también es un lugar donde se realizan conferencias, talleres, bueno, además de la presentación del libro, de la propia venta de los libros, ¿cuál es la respuesta de la gente a las propuestas que se trajeron este año? No, justamente creo que esto es la diversidad, la amplitud de mirada, que no solamente se centra sobre el libro y lo editorial, sino todo lo otro que rodea, y que pasa a constituir justo en estas vacaciones de invierno en una oferta muy interesante para toda la familia. Yo creo que fue muy interesante ver familias enteras circulando, moviéndose, y bueno, de eso se trata y también de eso se trata la mirada que tiene el instituto acerca de las distintas cosas que vamos organizando, que exceden a veces el marco específico, pero que comprende todo aquello que rodea y que lo hace atractivo para una comunidad que tiene mucho apetito como la nuestra. Buenas tardes. ¿Se puede hablar, por último, más o menos de la cantidad de gente que pudo haber pasado, que pudo haber visitado hasta el momento? Bueno, no tengo, no quisiera mentir, no quisiera tener la... Pero hay varios miles, varios miles por día, o sea que estamos hablando de una cantidad muy importante, muy importante de público todo el tiempo, porque aparte son muchas horas, entonces ahí hay muchísima circulación de... diría que es el atractivo más interesante que está teniendo la ciudad en estos días. Y enfrente tenemos la Bienal, o sea que estamos de alguna manera compitiendo con estos, con otro evento muy importante y sin embargo, bueno, hay un movimiento muy, muy interesante, muy bueno. Bueno, y falta que ingrese todavía la cantidad de gente que va a venir durante este fin de semana de vacaciones. Este cierre seguramente va a ser muy grande, porque la gente va a venir a despedirse. Aparte, el boca a boca que circuló fue más que protagonista. Yo lo escuché como ciudadano de a pie, escuché el boca a boca de la gente y escuché comentarios muy interesantes. La gente está motivada para venir, así que bueno, para nosotros eso es muy auspicioso y nos da señales de que este es un buen camino el que se está siguiendo.